¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, padre! ¡No! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Ah! ¡Listo, padre! ¡Obrigado! ¡Listo, padre! ¡Adiós! Gracias. Soy libre. ¿Pero por qué estaba encerrada? Creemos que tu reina te hizo esto. ¿Pero por qué sabotearía Sigrun nuestro deber? Ese es el misterio que intentamos resolver, mi señora. ¿No sabrás qué motivo tendría para hacer algo así? No. Sin las Valkirias, aquellos que murieron en la batalla no verán el Valhalla. Helheim se verá colapsado de almas de difuntos y ahogará a Midgar en un mar de cadáveres vengativos. No existe mayor ignominia para una Valkiria. Debo irme. Tengo que intentar contener la hemorragia. Adiós. Ahí tienes la respuesta, cabeza. La reina se opone a Odín. Aprisionó a las Valkirias para desafiarlo. Sigrun odiaba a Odín, eso sin duda. Pero su deber, su responsabilidad. ¿De verdad las abandonaría para juzgársela a Odín? No lo creo posible. El odio es más fuerte que el deber. Vamos a buscar a la reina. Hay que detenerla. No lo sientas, chico. Sigrun se lo ha buscado ella sola. Desearía que... En fin, los deseos no sirven de nada. ¿Cómo la encontraremos? Me temo que no lo sé. Podría estar en cualquier reino. La encontraremos. Tenemos que hacerlo. Por Midgar. No sé. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video